Hoy os traigo otros 10 productos terminados. Empezamos por este tónico del Mercadona, que es de árbol del té, y no me ha gustado nada. O sea, aparte de que no he notado nada con él, huele peste. A mí no me gustó, yo no lo recomiendo. Por otro lado, este limpiador, que también es del Mercadona con ácido salicílico, me encanta. O sea, es el que repito siempre y me encanta, y como ya os he dicho otras veces, lo uso para todo. Para la cara, para el sobaquillo, para el escote, para los pies, para la espalda, para todo. Es que me encanta cómo deja la piel. Después saco por aquí este protector térmico de Nelly, que ponía antifreeze, pero es mentira. O sea, esto no hace nada. No me gusta, o sea, tiene todavía producto, pero es que siento que no me protege el pelo. Entonces, no voy a seguir usándolo para quemarme el pelo. No tiene nada de caca, ¿eh? Que yo siempre que miro los productos, que los compro, miro que no tenga nada de caca. No tiene nada de caca, pero es que tampoco hace nada. Y este otro producto que también tiene líquido dentro, pero que lo voy a tirar o regalar o no sé. Porque a mí, en mi pelo, esto no viene bien. Esto, creo yo, por lo que siento que es un producto para un pelo fino. O sea, no porque ponga hidrohialurónico te va a hidratar, porque a mi pelo le hace falta hidratación. Es para un pelo fino, porque cada vez que me lo pongo, además pone aquí rellenador. Siento mi pelo como súper gordo, súper grueso, súper ápero, no me gusta, no me gusta. O sea, pensad, si lo compráis, que tenéis que tener como el pelo finito. No os guíeis por la hidratación. Es para un pelo finito. Si tenéis el pelo muy grueso, como yo, no. Este shampoo detox, que es del Mercadona, también me gusta cuando quiero dar como una limpieza extra. No es un shampoo que utilizo siempre, sino cuando sé que utilizo algún producto con silicona o quiero como lavarme bien, bien, bien la cabeza de vez en cuando. Este sí lo recomiendo. Este es mi entero de Fruit Company. Me encanta, huele a chucho, huele a sandía, huele súper rico. Lo repetiría mil veces. Estos probióticos, que también son del Mercadona, van muy bien. A mí me ayuda mucho, porque yo de vez en cuando por la barriga me da un poquito de por culo. Y la verdad es que esto me calma muchísimo. A mí me va súper bien. Esta colonia es la Gold Seduction de Woman's Secret. Es la que repito una y otra vez, una y otra vez para el día a día. Y me gusta mucho. Este es el tamaño chiquitito, que es como para llevarlo en el bolso o algo así. Y nada, gastadito. Y volveré a repetir, obviamente. El contorno de ojo de Fresley. Creo que ya lo he enseñado otra vez por aquí. Me encanta. O sea, deja la ojera súper hidratada, súper bien. La bolsa la quita, comprobado científicamente por mí. Me encanta. Lo recomiendo. Y esto es un producto al que le tenía muchas ganas y no me ha gustado nada. ¿Vale? Es el nuevo Mela B3 de la Roche-Posay. Decían que este era la versión mejorada de otro serum que ya tenían ellos, que todo el mundo estaba encantado con él. Pues yo no sé el otro serum, pero este a mí no me ha hecho nada. Además huele peste. No me gusta cómo huele. No, no me gusta. Y es caro, ¿eh? Y es caro. Y es caro para que no funcione. Porque si funciona la puto ya se paga. Pero es que... A mí por lo menos no me gusta. Y es caro para que no me la cosete. Gracias.